Hola amigos y amigadas, bienvenidos a un nuevo Tío Pacoto Estamos aquí jugando con Conquer Retardless 3 Sub-Rising Y ahora vamos a empezar una nueva campaña que es la campaña del Imperio del Sol Naciente Así que bueno, vamos para allá Lo venido, reúna las patrióticas fuerzas en defensa del torcado Imperio Enfrentenlas a sus oportunistas enemigos por el bien de su patria Honor y el regado del último emperador Ah, comandante, me alegra que se guarde lealtad al legado de mi padre Los aliados ocupan nuestras tierras y creen que nuestra maquinaria bélica está inactiva Pero no son conscientes de lo mucho que respetamos las tradiciones Usted es uno de los últimos samuráis que quedan Y el Imperio le necesita Los soviéticos se aprovechan de nuestra derrota Y tratan de apoderarse del territorio del Imperio Ante las mismas narices de los aliados Han comenzado el asalto a la isla de Sakhalin El comandante Kenji hace todo lo que puede Pero no resistirá mucho más Debe ir en su ayuda y repeler el avance soviético Nuestra fuerza nacional de defensa de la isla de Sakhalin está bajo ataque soviético El comandante Kenji solicita refuerzos de inmediato y usted le proveerá Por la ocupación aliada de nuestro país Lo mejor es desplazar a un pequeño grupo de ingenieros tras las líneas enemigas Una vez allí, capture los edificios soviéticos para emplear contra ellos a sus propias fuerzas Honre los sueños del último emperador Creían que el Kenji había sido detenido en la campaña aliada No sé si esto va siguiendo la misma línea temporal O bien se trata de erramos alternativas Bueno, dicho eso, vamos para allá Oh, ha venido a ayudarme bien No tenemos mucho tiempo Prepárese para ser transportado por detrás de las líneas enemigas Buenos días, señor Soy el director Jills de la oficina de las fuerzas de ocupación Suelto se encuentra en aturos, pero no podemos atender Y lamentablemente, nosotros también tenemos nuestros problemas Lo siento Base enemiga detectada Comandante, los soviéticos refuerzan sus ataques desde un puesto avanzado en la región noro occidental de la zona Escuadrón final listo Camufle su transporte como si fuera un vehículo de refuerzo soviético y reúnase con ellos Esperemos que le conduzca hasta la parte desprotegida de su base El comandante Kenji está conteniendo el ataque soviético Usted le servirá de apoyo Evite que los soviéticos tomen su base o se adentrarán aún más en los dominios del imperio Recibido un nuevo objetivo Salgamos ya Os llevaré allí Salgamos ya Empieza el viaje Debajo de sus narices Salgamos ya Base enemiga detectada Unidades enemigas detectadas Salgamos ya Plan astuto Este vehículo de ahí es algo sospechoso pero no sabría decir por qué Esos sangres abrazan cualquier cosa Van refuerzos para su recogida ¿Qué son esas monstruosidades? El pará de su vehículo de ahí es algo sospechoso Esos sangres ¡Tenemos nuestros patéticos vehículos! Llegaremos haciéndonos pasar por ellos. Cumple las órdenes bien. Y ahora corra y capture la base soviética del oeste. Unidades enemigas detectadas. Comandante, los soviéticos tienen un bunker VIP en una pequeña base al oeste. Capture este bunker y hágase con el control de esta base. Recibido un nuevo objetivo. De acuerdo. Unidades enemigas detectadas. Empieza el viaje. Unidades enemigas detectadas. Cuidado con los asos. Atacan una unidad. Empieza el viaje. ¡Aquí se ha caído! ¡Aquí se ha caído! ¡Ahora! Caerán como la mía y su ingeniero de hoy. Es un honor glorioso. Hoy ríos, a través de su... Unidades enemigos capturados. Nuevas opciones de construcción. ¡No me engañan! Me inclino a sus pies, comandante. Atacan una recolectora Tiene acceso a las fuerzas militares Úsalas para abrir una brecha en el frente soviético Unidad perdida Recibido un nuevo objetivo Vale Ya tenemos la base enemiga Así que ahora Vamos a perecer con lo bueno Atacan una unidad Los refuerzos soviéticos seguirán adelante Si no se destruye su puesto avanzado del noroeste Elimine ese puesto tan rápido como pueda Recibido un nuevo objetivo adicional Construyendo Base enemiga detectada ¿Necesita un ingeniero? Construyendo ¿Tiene tiempo? Llegaremos aciéndonos pasar por ellos Construcción completada Nuevas opciones de construcción Construyendo Muy bien Base enemiga detectada Entrenando Construcción completada Se van a quedar la pata abajo Porque ahora Voy a hacer mi plan infalible ¿Necesita un ingeniero? Venga, más para allá ¿Para dónde? Necesita un ingeniero Vamos ya Llegaremos aciéndonos pasar por ellos ¿Necesita un ingeniero? ¿De qué se trata? Eso sí La seguridad detectada Entrenando ¿Empieza el viaje? Construcción completada Nuevas opciones de construcción Necesita un ingeniero Construyendo Construyendo A la espera Cancelado Construyendo Construyendo Necesita un ingeniero Aquí no se puede desplegar Robots de protección inmediata Listos ¿Necesita un ingeniero? Un plan astuto Os llevaré allí ¿Salgamos ya? Un plan astuto Os llevaré allí Bien Ahora veis lo que voy a hacer Mierda para ti Unidad perdida Plan 2 Plan 2 Sí, señor Base enemiga detectada Si están listos Disparen Objetivo fijado V4 Confirmado Rearmen Deprisa Cabeza lanzada Si están listos Disparen Introduciendo códigos Los tenemos Los tenemos, señor Reposicionando Posicionando ¿Ha visto mi nuevo juguete? Lo llamo al triturador Porque eso es lo que hace Observe cómo convierte lo que encuentra a su paso en los minutos de metal La perdición Cabeza El armagedón 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 Excelente V4 Paciencia Esperando coordenadas Tengo la última palabra Listo para disparar El instrumento De la perdición Construcción completa Aniquilando El armagedón El armagedón Quizá vemos que están aquí Medidas de seguridad revisadas No me detendrán Lonza cohetes móviles Posicionando Cosechadorra comprobada Serán sus sentidos momentos Coordenadas comprobadas Los tengo encima Cosechadorra comprobada Preparad a las reparaciones Construyendo Atacan nuestra base Cosechadorra comprobada Plataforma armada Mish, lista para gobernar el cielo Cabeza lanzada Es el día del juicio Necesitamos reparaciones Cosechadorra comprobada Estos señores son buenísimos Base enemiga detectada Mish, lista para gobernar el cielo Seguimos a la parada roja Cuenta, a por ellos Están justo ahí A que bajos hay que hacerlo Cosechadorra comprobada ¿Qué coño es eso? Todo terminará pronto Entonces tengo tanques a favor ¿Qué es eso? No tiene esa chetada ¡Calla, que llegan! Si están listos, disparen ¡Atrás! Esperamos Construyendo Listo para disparar Los tenemos, señor Sabemos que están aquí Abriremos camino Gloria al poder soviético Es la hora Lo pagarán Plataforma armada El instrumento de la maldición Demasiado tarde Demasiado tarde La carga honorable Autorizada Llamar objetivo Nuevos objetivos Nuevos enemigos detectados En la última palabra Rearmen ¡Deprisa! Listo para lanzamiento Esperamos Excelente Superiabilidad aérea soviética Construyendo A la espera Cancelado ¿Tenéis algún mamón para mí? Cazan mis Atacan una unidad ¿Tenéis algún mamón para mí? ¡Mantengan secuencia de fuego! ¡Es la hora! ¡Los encerraremos! ¡Ha llegado el día! ¡Así empieza! ¡Es imposible detenernos! ¡No dejéis nada! ¡Eradicadnos! ¡Miria! ¡O irán aterrorizados! ¡Por fin! ¡Ha llegado el día! ¡Aniquilando! ¡La venganza es inmune! ¡Aplastadlos! ¡Aplastadlos! ¡Paciencia! ¡Atacan una unidad! ¡Los enterraremos! ¡Aniquilando! ¡H5! ¡Aplastadlos! ¡Unidad de unidad! ¡Abriremos camino! Bueno No está mal Unidades enemigas detectadas Construyendo 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 Saquemoslo para dar una vuelta Mi espada es suya Escuadrón final listo ¡Listo para gobernar el cielo! Construyendo Cabezas activadas Construyendo ¿Alguien contra quien luchar? ¡Funciona muy bien! ¡Suscríbete! ¡Estoy esperando ordenadas! ¡Base enemiga detectada! ¡Cabezas activadas! ¡Mir! ¡Listo para gobernar el cielo! ¡Construyendo! ¡Construyendo! Subrítate con la velocidad ¡Suscríbete! ¡Construyendo! ¡Bas de unidad! ¡Listo para gobernar el cielo! ¡Fum! ¡Listo para gobernar el cielo! ¡Construyendo! Bueno, no puede ser el objetivo secretario. Espero que esto se quede por las puestas, pero bueno. Bajo control, tenemos plenos muertos. Inspección del jumblade cumplirá la arpa máxima. El corto no va a ser más que suficiente para cargarme todo eso. ¡Espero! Me van aguantando. Base enemiga detectada. Construyendo. Atapan una unidad. Unidades enemigas detectadas. Neutralicenlos. Ah, sí. Seleccionar objetivos. Atacan nuestra base. Acabar con esa basura. ¿Qué tenemos? Seleccionar objetivos. ¡Muero! 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 Seleccionar objetivos. Mejora deflota fortificada autorizada. Mierda por mí. Atacan una de colectora. Perdida de colectora. Perdida de colectora. No, mierda. Preparando. Inspección del tuinto. Muy humble. Recibemos un vistazo por él. Atacan nuestra base. Vigilados. Limpiéndonos. Bueno, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. No se merecen cuartel. Así se arreglan las cosas. Construyendo. No escaparan. Los órdenes son claras. Neutralicenlos. A base no. Base enemiga detectada. Que no salgan del punto de vida. Fuera de ahí que me está molestando. Fuerza de ahí que me está molestando. Segun puertabrush no se les da más. емсяción del android completo. Tenemos plenos Poder. ¿Que va a hacer? Segubere en la base. No se les da más. En la base. Tiene menos poder. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está en esta palimana? Bueno. Puedes llegar a casa ya bien. ¿Has visto algo? ¡Rápido piloto! ¡Unidades enemigas detectadas! ¡Hitemos un vistazo por el fin la incompleta! ¡Rápido piloto! ¡Sparren cuando está en listo! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Escuadrón final! ¡Escuadrón final! ¡Abatirlo! No es posible que esa mierda te da tanto aguante. ¡Puiflamos! Base enemiga detectada. Procedamos. Si echamos un vistazo por ahí. Unidades enemigas detectadas. Versión del Green Blade completa. Atacan una unidad. Reparen las armas. Unidad perdida. Un cuadrado final. Si echamos un vistazo por ahí. Procedamos. Rápido piloto. ¿Has visto algo? En movimiento. Esa servirá de ejemplo. Reparen las armas. Vale. Tenemos plenos poderes. Es guardero. Esa guardero. Muy. Puro. Mina de mineral a punto de datarse. Seleccionar objetivo. Sofría. Base enemiga detectada. Tengo las herramientas a mano por si acaso. ¿Qué va? Estabilizadores ajustados. Sí, señor. Quizá necesite aceite. A ver si esta cosa funciona. Plataforma armada. ¿Cuál es la próxima parada? Sí, señor. Tendemos respetar al Soviet. Tengo algo para ellos. Muy bien. Construyendo. Los sacoes es muy bien. Tengo que ir con el ambiente a mano por si acaso. Listo para disparar. Tengo las herramientas a mano por si acaso. Piro, informando. ¿Quién queda? Tengo algo para ellos. Esperaremos ahí. ¿Cuál es la próxima parada? Bueno, mira esto. A ver si esta cosa funciona. Atacan una unidad. Seleccionar objetivo. Unidad reguida. ¿Quién queda? Estabilizadores ajustados. Soy donante. Yo no puedo. Voy a la unidad general. Nuevo rumbo. ¿A quién voy? El instrumento de la perdición. Dejad de molestarme. Conveje suficiente. Atacan una unidad. Quien queda el cansa es... Estamos en plena batalla, señor. Dejemos nuestra marca. Creo que no nos la han presentado. ¡Que bonito! ¡Oh, je! ¡No! ¡No! ¡Hondos insuficientes! ¡Que bonito! Bondas de heroil y un buggy! ¡Tenido! ¡No! ¡No! Pues ya está, ¿no? Base enemiga detectada Gracias a Dios Ahora que la base soviética ha sido destruida Acabe con los demás trituradores antes de que causen más daños Son 5 Mierda Toma, se han acabado Lamento muchísimo decirle que tengo que dejarle ahora Hay otros asuntos más acuciantes que requieren mi atención Pero no se entristezca Nos volveremos a encontrar Siempre dice lo mismo Misión cumplida Pues bueno, esa ha sido la misión No ha sido muy difícil, si no sabéis montar bien Bueno amigos, espero que el vídeo os haya sido de utilidad Si es así, simplemente apretad sobre el botón de suscripción Sobre el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima